El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo este lunes en la ciudad de Tecate para hacer entrega de la obra de modernización de la carretera Tecate-El Sausal, en un evento realizado en la delegación Valle de las Palmas. Este tramo carretero, que comprende 77 kilómetros, tuvo una inversión de 1.147 millones de pesos y contempló la ampliación de sus carriles, así como la construcción de puentes y rectificación de curvas para reducir la longitud original, así lo explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Con una inversión de 1.147 millones de pesos y la generación de 4.600 empleos directos e indirectos, se modernizó la carretera Tecate-El Sausal, en su tramo Tecate-San Antonio de las Minas. La obra consistió en ampliar de 7 a 12 metros de ancho, 77 kilómetros de longitud. Además, se construyeron para mayor seguridad siete puentes y un entronque a nivel. Es de destacar que gracias a la rectificación de más de 70 curvas, de más de 70 curvas mediante un trazo nuevo, lo que implicó corte de cerros para hacer la carretera más recta. Se logró una reducción de 12 kilómetros al proyecto original, por lo que ahora este moderno tramo carretera solo consta de 77 kilómetros. Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, expresó que con este tramo carretero se fortalecen las comunicaciones entre los bajacalifornianos y fomentan el desarrollo económico y turístico de la región. Se trata de una vía de comunicación muy importante para el desarrollo de nuestra entidad. Esta carretera forma parte de las inversiones y obras estratégicas para regiones tan dinámicas como lo tenemos en Baja California y que resultan indispensables para apuntalar el desarrollo de los municipios como Tecate y, por supuesto, Ensenada. En coordinación con el gobierno federal y con la participación de la sociedad, hemos impulsado una agenda de proyectos estratégicos que busquen impulsar el desarrollo y la competitividad de Baja California para los siguientes 30 años. En su mensaje, Enrique Peña Nieto indicó que esta obra es parte de su proyecto de nación para romper las barreras que impedían al país alcanzar su máximo potencial. Asimismo, refirió que México es una nación plural que sabe unir esfuerzos para el que lo necesita. Sino que llegaba a transformar, que llegaba a impulsar el desarrollo de nuestro país y a romper las barreras que estaban impidiendo que México pudiera alcanzar su verdadero potencial. Somos una nación donde tenemos nuestro mayor activo en nuestra gente, gente diversa, gente que piensa distinta. Somos una nación que sabemos respetar las maneras distintas de pensar, las maneras y ópticas diferentes de ver las cosas. Pero al final de cuentas, nos unimos en propósitos comunes. Somos capaces de generar solidaridad entre todos y de pensar al unísono y casi de manera por igual cuando se trata de apoyar a la gente que más lo necesita. El mandatario federal señaló que el objetivo de su administración es impulsar el desarrollo de infraestructura carretera en el país. Por ello, precisó que como legado, dejarán más de 50 autopistas que representan 3.000 kilómetros. Pero al mismo tiempo, se suma a las obras que hemos venido realizando. En esta administración nos trazamos mejorar la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura carretera. Son 52 autopistas con extensión de 3.000 kilómetros, las que prácticamente estaremos dejando como legado de esta administración. Será la modernización al mismo tiempo, como ocurre con el tramo carretero, hoy entregamos de 3.000 kilómetros de carreteras federales que estaban en mal estado y que se han venido modernizando. Por último, el jefe del Ejecutivo Federal, acompañado del gobernador y la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González, así como de autoridades presentes, develaron una placa para oficializar la entrega. Para California Medios, con información de Manuel Favela, Roberto Estrada.